Te vamos a querer Chaita Es duro Nos conocimos un 14 de enero Con esta persona que está aquí Con él crecimos Solo llevamos un año trabajando Para que nos venga a pasar esta hora No Ya yo no voy a correr más atrás de él Aquí si yo era los únicos que yo correteaba Y le daba palo eran a él Y él no está Dígame a quién voy a corretear ¿Quién lo va a reemplazar a él? Nadie Nadie lo va a reemplazar a él Malito, ¿por qué? Es duro Te traes a mi casa La parte donde estuvimos Donde nos alegrábamos Te traes aquí para despedirme de ti Y lo hice Con el corazón roto Con unas ganas de llorar De todo, manito Pero no te quisiera ver aquí, manito La vida es impredecible Yo quisiera que esto fuera solo un sueño Y no despertar a la realidad No sabes cuánto me duele Ay, yo me lo levanté en el pecho Tenía la esperanza que estuviera aquí Ay, señor Ay, Dios contigo, hijo Pídele a Dios por tu bebé Por mi hermana que la deja sola por segunda vez Perdió a su mamá Y ahora te va a su Su único apoyo Todo lo que te queremos Vuelan Vuelan alto, mamita Vuelan Vuelan Llega 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 Si tú sabes como soy yo Tírame para la liga Y para la rosa Llega Llega El ¡No te lo metí! ¡No te lo metí! ¡No te lo metí! ¡No te lo metí!